No se enamore de mi Y la voy a hacer llorar Y yo no soy lo que tú piensas Ni lo que te imaginas Solo soy yo perverso que juega con las mujeres Y la quise a mentirar Y yo no soy lo que tú piensas Me consigue con tu vida Te recomiendo por tu propio bien Hale caso a tus amigas Yo no voy a cambiar por mucho que tú quieras No regalo flores ni declaro poemas Lo mismo es que hay mujer y borrachera Y lo que estoy sintiendo me da tremenda pena No soy el ideal Tardo temprano te voy a engañar Y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo No se impone de amigo Me consigue tu camino No se enamore de mi Y ya no siento amor Y se me olvidó amar No se enamore de mi Mi corazón se coge loco Y la voy a hacer llorar Y yo no soy lo que tú piensas Ni lo que te imaginas Solo soy yo perverso que juega con las mujeres Y yo no soy lo que tú piensas Me consigue con tu vida Te recomiendo por tu propio bien Hale caso a tus amigas Me han hecho tanto daño Que amar no me sale No quiero que paguen los platos rotos de nadie Deja de cántate de mí Escucha lo que te hablo Eres un ángel En manos del diablo Veneno Veneno Es lo que tengo para que me beso Veneno Juro que te amo y que te quiero Pero mi vida no puedo Porque Soy el ideal Tardo temprano te voy a engañar Y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo No se impone de amigo Me consigue tu camino No se enamore de mí Que ya no siento amor Y se me olvidó amar No se enamore de mí Mi corazón se pone al ojo Y la voy a hacer llorar Y yo no sé lo que tú piensas Ni lo que te imaginas Solo soy yo perverso Que juega con las mujeres Y le pisa mentiras Como el de ti conquistí Como el de ti conquistí Como el de ti se enamor Y te gustó Precisamente porque te amo Y te digo adiós Ni linóngelos El demonio que nos fue Moser con esta yo lo mato En la parándula no hay amor En la parándula hay maltrato Aléjate de mí DJ Unix Remix Celula Music Remy Arrita y Gato Tu sabes Arrita y Gato Ya tú conoces la voz Los demás te lo lleven la música Máinica, bumbú, máinica Máinica, bumbú, máinica Máinica, bumbú, máinica Máinica, bumbú, máinica Ella le gusta el o-na-o Ella le gusta el o-na-o Ella le dice no-na-o-na-o Que todo el mundo báile el o-na-o Ay, bailemos mi goce el o-na-o Que la vive con o-na-o-na-o Ella le gusta el o-na-o A ella le gusta el o-na-o Ella le dice no-na-o-na-o Que todo el mundo báile el o-na-o Que todo el mundo báile el o-na-o Que la vive con o-na-o-na-o A ella le gusta el o-na-o-na-o Y que lo tuyo toma que funciona Que se la caliente, que se la calintona Harry con el sello, papi, lo que no fue el tono Yepa, y eso es pa' la discoteca Yepa, y eso es pa' que se sepa Yepa, que tenemos la receta Que todo el mundo báile el o-na-o Ella le gusta el o-na-o Ella le gusta el o-na-o Ella le dice no-na-o-na-o Si todo el mundo báile el o-na-o Mientras los amigos el o-na-o Que la vive con o-na-o-na-o Ella le gusta el o-na-o A ella le gusta el o-na-o Ella le dice no-na-o-na-o Si todo el mundo báile el o-na-o Que todo el mundo báile el o-na-o Que la vive con o-na-o-na-o Y cuando baila me pone tranquilo Me empieza a dar un filo Me empieza a dar un filo Que ella le dice no-na-o-na-o Que como lo vamo' a jubiar la luna Que baila con ella no la dejes sola Si la dejas sola se descontrola Y no puede parar de mover la camiona Ya le gusta el lobo Ya le gusta el lobo Ya le dice no, no, no Y todo el mundo báilelo, no Ay, que le mami gozalo, no Porque la vida es una, no Ya le guste lo nao, ya le guste lo nao, ya le dicen no nao nao, que el mundo baile lo nao, que el mundo conmigo se lo nao, que la vida es una nao. Tenemos el poder de sorprenderte, el poder de hacerte, la vida imposible, y unita y el barrio, disparando con otro calibre. Limón bro, papi tu sabes que si yo salgo, yo no voy a salir en vano, yo siempre salto con lo bueno, a ella le guste lo nao, Harry Lucho y el Tiger. Esto que esta pasando siento que no es normal, estamos distantes sin justificaciones. No quiero verte llorar, baby, porque no razonas y ya me perdonas. Como te voy a engañar, baby, porque no razonas y ya me perdonas. Nada es igual, baby. Eh, eh, nada es igual, baby. Na, 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 nada es igual, baby. Eh, eh, nada es igual, baby. Na, 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 na. Nada es igual, baby, sin ti ya nada es igual Nada es igual, baby, sin ti ya no puedo estar Yo te quiero junto a mí, yo no puedo estar sin ti Nada es igual, baby, na, 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 na Debe que me fuiste, la soledad me hace daño Tengo que admitirte que te extraño Y me desespero con deseo de volver a verte Y no me acostumbro a poder tener Nada es igual, baby, sin ti ya que me fuiste en mi canal Es que con vos no nadie se puede comparar Yo reconozco, me pude equivocar, pero no llegué sin perdonar No quiero verte llorar, baby Porque no razonas y ya me perdonan Como te voy a engañar, baby Porque no razonas y ya me perdonan Nada es igual, baby, sin ti ya nada es igual Nada es igual, baby, sin ti ya no puedo estar Yo te quiero junto a mí, yo no puedo estar sin ti Nada es igual, baby, na, 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 na Mami, te extraño, te soy sincero Si tú no vuelves, baby, si tú no vuelves, baby, siento que me muero Nada es igual, nada es igual Nada es igual, baby, sin ti ya nada es igual Nada es igual, baby, sin ti ya no puedo estar Yo te quiero junto a mí, yo no puedo estar sin ti Nada es igual, baby, na, 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 na Desde que tú no estás, nada es igual Todo se me ha vuelto una monotonía De que me sirva escribirse una canción Si me falta tu querer la melodía Álvaro, la figura y Mr. Flow Los principales, DJ y mimi Y van pro, repatriarismo con glamour Ha, 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 ha Yo sé que vas a hacerlo, yo sé Un día nos peleamos y otro nos amamos, eso ya lo sé Porque te llamo Y no quieres contestar, eso es un motivo para continuar Toda la noche peleando, te llamo Y siempre te pasa igual, en la cama todo quieres arreglar Cuando te estoy reclamando Y no quieres contestar, eso es un motivo para continuar Toda la noche peleando Y siempre te pasa igual, en la cama todo quieres arreglar Cuando te estoy reclamando Que te consideres, dicen en el barrio que no quieres que me entere Que andas por ahí chuleando con otras mujeres Ya si tú no quieres que me altere y que te cele No puedo hablar vaquito, tú sabes que me hiere Pero tú me conoces y ya sabes arreglar lo del fin de semana Tres regalitos y cositas bacanas 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 Y se me pasa mañana pero vuelvo hoy Y no quieres contestar, eso es un motivo para continuar Toda la noche peleando Siempre te pasa igual, en la cama todo quieres arreglar Cuando te estoy reclamando Tres regalitos y cositas bacanas Tres regalitos y cositas bacanas Tres regalitos y cositas bacanas Me gusta cuando tú me trataste señorita Me besas y me tocas y eso es que me derrita Y se borran de mi mente las cositas malitas Papi, en la cara se me nota Cada vez que tú me tocas Que me estoy volviendo loca Dame un boca a boca Papi, en la cara se me nota Cada vez que tú me tocas Que me estoy volviendo loca Dame un boca a boca Te llamo Y no quieres contestar Eso es un motivo para continuar Toda la noche peleando Te llamo Y siempre te pasa igual En la cama todo quieres arreglar Cuando te estoy reclamando Y no quieres contestar Eso es un motivo para continuar Toda la noche peleando Siempre te pasa igual En la cama todo quieres arreglar Cuando te estoy reclamando Papi, en la cara se me nota Celula Music, DJ Juni Que me estoy volviendo loca Dame un boca a boca Papi, en la cara se me nota Adriano, DJ DJ Señorita Bayana Señorita Bayana Por la portada de Facebook Por la portada de Facebook Nunca diga que está bien Cuando sabes que está mal Prefiero Prefiero que seas infiel Pero no con Instagram Porque sin ti me va muy mal Ahora somos androides Ya no existen las palabras Tampoco las miradas Somos androides Sin ti me va muy mal ¿Qué pasa con este mundo? Escribiré en tu página Que estoy perdiendo tu amor A cada segundo Hola Ahora Ahora Conectate de mi Hagamos una foto normal No la foto de perfil Que el tiempo se enoja Que el tiempo se enoja Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí Lo único que puedo publicar Es que estamos solo así Cae la lluvia Siento el rocío Respirar el aire Es lo único que te pido Vuelve a ser tú En el mismo camino Donde nos conocimos Porque sin ti me va muy mal Ahora somos androides Ya no existen las palabras Tampoco las miradas Somos androides Sin ti me va muy mal ¿Qué pasa con este mundo? Escribiré en tu página Que estoy perdiendo tu amor A cada segundo Y si la conexión no sirve Después de tanto tiempo intentando Solo recuerda que yo te sigo amando Cae la lluvia Cae la lluvia Siento el rocío Repirar el aire Lo único que te pido Vuelve a ser tú En el mismo camino Donde nos conocimos Donde nos conocimos Porque sin ti me va muy mal Ahora somos androides Ya no existen las palabras Tampoco las miradas Somos androides Sin ti me va muy mal ¿Qué pasa con este mundo? Escribiré en tu página Que estoy perdiendo tu amor A cada segundo No me mandes caritas Como si estuvieras riendo Prefiero que sonrías de verdad Recuerda que el amor Y el internet no riga Solo quiero decirte que Eres el amor de mi Y yo Monde y unir Ajá Todavía hay unión en la fama Ajá 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 Hoy te piesté viendo Todas nuestras fotografías Ajá 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 Sé que no son solo recuerdos Hay demasiado sentimiento Acumulado bebé Baby Loren y su resto La máquina de hacer dinero Es mejor polera Fue la República Ajá 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 Ni a ti Ajá 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 Te extraño y sé que te está pasando igual, déjate ir a por el ritmo, historia de amor, lo más reciente, te necesito más amor, déjate. A tu lado yo, un amor todo sí, momentos hermosos que a tu lado viví, dijiste lo mejor para mí. A tu lado yo, un amor todo sí, momentos hermosos que a tu lado viví, dijiste lo mejor para mí. Hoy te veo más bella, cuantos recuerdos en el parquecito aquel, el primer banco duro y tres veces, mucho por inglés, amor en cuerpo y alma. Mucha música valiosa que de mí te enamora, 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 te enamora, te regalo mis canciones pa' poner este sol, 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 si me miran los ojos, siento que he tocado el cielo, por eso hay muchas cosas que yo tope, salte bien. A tu lado yo, un amor todo sí, momentos hermosos que a tu lado viví, dijiste lo mejor para mí. A tu lado yo, un amor todo sí, momentos hermosos que a tu lado viví. A tu lado yo, un amor todo sí, momentos hermosos que a tu lado viví, dijiste lo mejor para mí. Yo me puseen acá. Yo estoy sincero aquel sentimiento, y con esta melodía voy a expresarte lo que siento. Y es un sentimiento, tan vacío y tan violento, y si no te lo yo qu deliberó más en paz. Y no sé cómo intentarlo en el lado del corazón Sé que a veces por el culo llevo un voto con mi tona Pero bueno y por vencido yo estoy muerto con tu boca Soy gente de la casa No hay preguntas ni por qué Hoy es el día para me votarte Hoy es el día para cantarte Canciones como esta, canciones especiales Que solamente se escuchan Por servidores como Babylar y su resto La máquina de hacer geniales me voy a poner a la república A tu lado yo sentí vivir Baby, baby, baby Me ingresa No te doy mejor para mí Baby, baby Baby, baby Regresa Baby Regresa Baby No te doy mejor para mí No te doy mejor para mí Y lo nuestro fue ceniza que poco a poco el tiempo borró Que el viento se llevó deprisa Tú supiste valorar cuanto te quise pero se acabó Y tan solo me preguntó Sé que me sirvió amarte, no, no, no De nada me ayudaba a recordarte Noches enteras intentando besarte Y llegas a mi vida sin buscarte Pero ahora creo que es tarde De nada me ayudaba a recordarte Noches enteras intentando besarte Y llegas a mi vida sin buscarte Noches enteras intentando besarte Ok, ok, es tarde Tu amor es incierto Un desierto Que cuando empiezo a enamorarme se va Trita en momentos Muriendo lento Y me dejaste expreso en la soledad Y hoy me levanto y te pienso No me ayudan tus recuerdos Cuando recuerdo yo pienso Que nuestro amor es intenso Y ahora me pide que vuelva Que olvidemos el pasado Si todo te lo vi ¿De qué me sirvió amarte? De nada me ayudaba a recordarte Noches enteras intentando besarte Y llegas a mi vida sin buscarte Pero ahora creo que es tarde Lo siento Si te dijera yo sabes quédate Yo te amé y cuando te fui te lloré Hoy vuelves y el pasado a mis pies Entiéndeme que todo contigo se fue Y lo nuestro fue ceniza Que poco a poco el tiempo borró Que el viento se llevó De prisa Tú supiste valorar cuanto te quise Pero se acabó Y tan solo me pregunto Sé que me sirvió amarte No, no, no De nada me ayudaba a recordarte Noches enteras intentando besarte Y llegas a mi vida sin buscarte Pero ahora creo que es tarde Nananae, Nananae, Nananao Celula Music, QC Nananae, Nananao DJ Unilio Pro Nananae, Nananao Franny cantándole al amor Nananae, Nananao Nosotros somos internacionales Yo me encontraba Donde no había nada, nada, nada Solo sombras Donde el dolor que hay en el alma Se van a gloriar Quiero más tiempo Pa' contar esta historia Pa' contar esta historia Ay En mi vida No quiero un espejo Que me haga recordar Las causas que ya están perdidas Que no quieren salida En mi vida No quiero más engaños No quiero mentiras Y gracias a cada vida Llegaste tú A curarme las heridas con tu luz A ponerme en un labio un beso azul Que andabas muriendo Y llegaste tú Llegaste tú A conquistar desde el norte hasta el sol Aquí en la venta me quedé con tu luz Que andabas muriendo Y llegaste tú Ay Solo tú Tú fuiste la flor Que nació en mi alma Cuando la esperanza me abandonó Entre tantas mentiras Solamente fuiste la única razón Por la que estoy vivo Por la que siento amor Y tú eres mi amor Yo era el vagabundo de los sentimientos Andaba muriendo por dentro Y te cayendo Se te consigue el aire Todo el tiempo Llegaste a romper el silencio Solo te mando un beso Pa' enamorarme Y yo era el vagabundo de los sentimientos Y llegaste tú A curarme las heridas con tu luz A ponerme en un labio un beso azul Yo andaba muriendo Y llegaste tú A ponerme en un labio un beso azul A ponerme en un labio un beso azul Aquí en la venta me quedé con tu luz Yo andaba muriendo Y llegaste tú A ponerme en un labio un beso azul A ponerme en un labio un beso azul Celula Music Monsellone Monsellone Background Y en la guitarra El señor Riquel Marinho Venga Ole, ole, ole Chacal Llegaste tú A curarme las heridas con tu luz A ponerme en un labio un beso azul Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú A ponerme en un labio un beso azul Y llegaste tú Aquí en la venta me quedé con tu luz Yo andaba muriendo Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú A ponerme en un labio un beso azul Estoy esperando el momento indicado para hacerle una propuesta Discúlpame si lo cuento pero es lo que siento y quiero que lo sientas Me siento igual Me siento igual ¿Qué vamos a hacer? Me la escapo a mi marido Tú te la escapo a tu mujer Pensando en ti Pensando en ti Llevo mucho tiempo imaginándote y pensando Pensando en ti Debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti 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 Ando por la calle loca loca Hoy es que se va a pasar la noche Hasta la mañana Repito que pasó Esta es mi mujer a la cama No dejamos llevar No dijimos nada No es que se enganchado Y tú te quedas sin lo quizás Lentamente nos fuimos calentando Nos fuimos conectando Nos estábamos jugando Que yo estoy loco Rosa su piel Que nunca le va a dar Que yo le doy un tema Que no me diga Que no te da De hecho lo que quiero es eso De hecho lo que quiero es eso Pensando en ti Tuve mucho tiempo imaginándote y pensando Pensando en ti Debo confesarte que me estoy enamorando Pensando en ti 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 Ando por la calle loca loca No Desde esa noche no he dejado de pensarte Y es que necesito besarte Acariciarte Acariciarte A donde baila yo te siento en toda mi parte Y no lo dude más Usted es el tipo que me parte No lo pienses más Sin de alguna estancia Alivete de ella Vamos a abrir la puerta de atrás Hey, I can't get it No te digo que no, si esta noche te quiero en lo mismo que yo Quiero en lo mismo que yo Cuando te meto un regalo para hacerme una propuesta Es muy difícil, no puedo, pero es lo que siento y quiero que lo sientas Me siento igual, que vamos a hacer, me la escapo a mi marido, yo te la escapo a tu mujer Pensando en ti, pensando Eva, me esta matando, eh Pensando en ti, imaginando que te estoy amando Pensando en ti, Adriano DJ, DJ Romy, Wonderful Music Pensando en ti, señorita Dayana o el neneo mío Muy fuerte documental En la música yo soy un mago Mami mira todo lo que yo hago Pa' que no digas que soy malo Mírate a estas fotos balas Yo sé que está bonita y que eres tremenda loca No vas a quemarme Ella pa' ya tu nota Tienes tremendo prende y en la cara se denota A mi no me la descargue Descargase a la otra Ella se pone malita, no se le quita Cuando se acaba la rumba ella quiere seguir solita Ella es una maldita, caperucita Si se te pasa la nota yo te coge la colpita Tú quieres descargar me prende, pero tú no aprendes Yo no sepa que tú te reprendes Echas a perder la fiesta, ¿quién le pasa a esta? Dame una vuelta pa' ver si refresca Es que tú demoras mucho Como dice mi cosote Jorge Lo tuyo es chucho Te traga loca Que hacer la brava Y al final con cuanto no sirves en la jugada Pide dos botellas de whisky pa' ir calentando Que no falte nada La noche está comenzando Como te hago ya como que estás higiendote Total mami si ya estás cayéndote Si es que está bonita y que eres tremenda loca No vas a quemarme La máquina Y chapa ya tu nota Tienes tremendo prende y en la cara se te nota A mí no me la descague Loca Te cargas de la boca A mí me gustan las mujeres que van al directo Sin muchas películas, sin mucho invento Tú eres demasiado plástica Elástica, tú eres de gimnástica Está pasando Y nadie continúa y viendo Veo a todo el mundo sudando La temperatura subiendo y subiendo Y las mujeres dominando En todo momento Seguro están cuadrando Dónde va a ser el próximo evento Ahí seguro voy yo Lo sé por la forma en que me calculo Tú, ella y yo Tú, ella y yo Con una seña y ya me lo confirmó Yo sé que está bonita y que eres tremenda loca Loca No vas a quemarme Y chapa ya tu nota Y en el tremendo prende y en la cara se te nota A mí no me la descague No, yo Te cargas a la otra Te cargas a la otra Desde el barrio DJ Sean DJ K En tu producción Yo un daddy La maquina de hacer dinero diario En la música yo soy un mago Mami mira todo lo que yo hago Pa' que no diga que soy malo Mírate trajo otro palo Otro palo Pa' que no diga que soy malo Mami mueve Mírate trajo otro palo Yale Otro palo Otro palo Otro palo Trece palos Se que te apagas de mí Quiero evaporarme de nuevo Al calor de tu fuego Es como lluvia un huracán de pasión Una tormenta de agua a fuego tú y yo Mami vámonos de aquí Quiero que te vuelvas loca Sabes mojarte la boca Pertizo y loca Pegada a tu piel Un cuerpo desnudo Pidiendo placer Dame el beso que tiene ahí Que lo voy a hacerte volar Jajajajajajajajajaja Como se puede el Wenкі Bastante calipo Ella mueve el Wenbull Bastante calipo Tanto se calentó Y una traza del tempo CHERO Como se pone el abbrevi Bastante caliente, ella mueve el pupú Bastante caliente, entonces dale Voy a abrazar el temor Sé que te acuerdas de mí Y esta noche yo quiero pasar la mamita contigo Emborracharnos con vino Y luego hacerte el amor Se siente el calor, te loco por quitarme la ropa Te invito a una copa que te suba la nota y te haga volar Como se pone el pupú, bastante caliente Ella mueve el pupú, bastante caliente Entonces dale todo Y una raza del temor Como se pone el pupú, bastante caliente Ella mueve el pupú, bastante caliente Entonces dale todo Y una raza del temor Esa es Cuba Mueve ese pupú, yo siempre soy como y zum zum Vuelvete loca, aprovecha la nota Pa' irnos pa' allá de los tum tum Hay gasolina con agua Pa' desmayarse la piragua Pira, va, pira, va, pira, va, pira Estoy pa' chocarte la guagua Tengo una cosita que me sube y te baja Tu dale mami mueve que el DJ nunca para Sí, sí, tú, tú, estoy hablando contigo Sé que soy tu tipo pero no soy tu marido Así que pira, va, pira, va, pira, va, pira Estoy pa' chocarte la guagua Oye Pasan guay, namo, soy unifranquil en la fuga A la patutú, quieren que la rompa A la patutú Quieren que le papa porque está cachona Que si te le dio y su guapa se me niega Y si quieren que respona A la patutú A la patutú Porque acá de vino quiere la princesa Como una leona buscando la prisa Oye Que ya como se mueve esa nena Porque sabe que esta buena, buena, buena Voy a fallar Pa' que se ponga el lío Pa' que se ponga la pierna Ponla pa' arriba a todas las mujeres que están solteras Suena una música Suena una música La Cali La Cali Esto es jugado Chacate Oye Como se pone El pum pum Bastante caliente Lo escribo Ella mueve el pum pum Bastante caliente Ok, Juni Que no se calentó Juni, atrás sale el remol Porque se pone el pum pum Diablo, mami, que maldito culo Diablo, mami, que maldito culo Me lío, me lío, me lo jude Me cuesta y me estresa Cuando tú lo muevas Mi alma me parte Te lo digo claro Tu culo, confiesa Ahora no paren de moverme Lo que tú te empiezas Esa que está ahí Pa' que te alimenta Tu malanguima Y que esta buena va a matar En el brinco En el brinco Te juro que la inco Controla tu naca Que están dando brinco Diablo, mami, que maldito culo Diablo, mami, que maldito culo Te gusta mi booty, booty Porque lo tengo, booty Tu calor, tu calor Porque lo tengo, booty Si a ti te gusta esta, mamá Si a ti te gusta esta, mamá Si, 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 si Como te gusta el booty Si a ti te gusta esta, mamá Si a ti te gusta esta, mamá Si, 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 si Como te gusta el booty Diablo, mami, que maldito culo 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 Nena, creo que algo va a pasar esta noche y en este lugar Será que por fin sucederá lo que estaba en tu mente ya No me dejes mentir No me dejes mentir Y si no es así Dime por qué no te vas Aún sigues aquí Quiere decir que no hay nada que ocultar No me dejes mentir Que yo no te vuelva a ver No dejes correr El tiempo si ya yo sé Que tú estás pa' mí 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 Me enteré donde tú estabas Y mírame aquí Como que mañana, mami, yo no entiendo eso Rompame el hielo y dame un beso Dime si quieres ser esa chica especial La que va por la calle y no dejen de mirar Sígueme, mami Sígueme, mami Que tú estás pa' mí 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 Todo se ha dicho Todo se ha dicho De la forma de leche Quiero Que no te me pare Quiero Hacerlo a lo natural Quiero Que la noche es larga El tiempo es corto Y yo llegamos al final Quiero Que no te me pare Quiero Hacerlo a lo natural Quiero Que la noche es larga El tiempo es corto Y yo llegamos al final Esto es LKM Lucky, Kira, Limiki Tú lo sabías Contagiando a todo el mundo con esto Muy diferente No busques preté Quiero Que la escondiste Quiero LKM El loco Quiero LKM Tápame, tápame Que tú estás pa' mí Tápame Que tú estás pa' mí Que tú estás pa' mí Ah, hoy sentí Que tu recuerdo no se fue de casa Y descubrí Que tu fantasma es una amenaza Son cosas que duelen Y el tiempo no pasa Amores que queman Como la brasa Lo que me mata es la costumbre De besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo En esta soledad Lo que me mata es tu foto Y no lo puedo negar Que solo quiero una vez Solo una vez Una vez más Lo que me mata es la costumbre De besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo En esta soledad Lo que me mata es tu foto Y no lo puedo negar Que solo quiero una vez Solo una vez Una vez más Es como el café en la mañana Y que tú no estés Es como la tarde lluviosa Y no aparezca usted Es la pregunta sin respuesta De por qué se fue Son las ganas que tengo De besarte y no sé qué hacer Te juro que me duele Tu ausencia me duele Solo me pregunto Si todavía me quieres Te juro que me duele Tu ausencia me duele Regresa ya Que estoy loco por verte Lo que me mata es la costumbre De besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo En esta soledad Lo que me mata es tu foto Y no lo puedo negar Que solo quiero una vez Solo una vez Una vez más Lo que me mata es la costumbre De besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo En esta soledad Lo que me mata es tu foto Y no lo puedo negar Que solo quiero una vez Solo una vez Una vez más Célula Music Monster Juni Black Crown Y quién más Tu romántico de siempre, baby Chacal Que Dios te bendiga Porque la costumbre que tengo contigo No la puedo negar Solo ella Blockchain Que Dios te bendiga Que Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Déjame tener lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer, quiero ser tu hombre Déjame tener lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer, quiero ser tu hombre Quiero mirarte a los ojos, besarte en la boca Lentamente quitarte la ropa Sentir que tu cuerpo con el mío choca Pasarte la lengua y volverte loca Vamos a hacerlo a media luz Yo meto mi mano debajo de tu falda Te aprieto y te abro las nalgas Nena con calma, tú me acaricias la calva Y esta va a ser una noche larga Quiero hacer cositas contigo Dime si tú quieres conmigo Voy a quitarte el vestido En lo que te hablo al oído Quiero hacer cositas contigo Dime si tú quieres conmigo Voy a quitarte el vestido En lo que te hablo al oído Déjame tener lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer Quiero ser tu hombre Déjame tener lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer Quiero ser tu hombre Voy a tomarme el atrevimiento Que agarra tu cuerpo Y hacértelo lento Cuando yo te tenga arriba Y tú me tenga adentro En ese momento que se paraliza el tiempo Quiero hacer cositas contigo Dime si tú quieres conmigo Voy a quitarte el vestido En lo que te hablo al oído Quiero hacer cositas contigo Dime si tú quieres conmigo Voy a quitarte el vestido En lo que te hablo al oído Déjame tener Lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer Quiero ser tu hombre Déjame tener Lo que tu ropa esconde Hacerte sentir mujer Quiero ser tu hombre Yow Dice Dice Winchester Inc Joker The producer Maddafucking astro Yow Hoy me siento un poco mal y no es por falta de carave Es que hoy es sábado y ya mi cuerpo lo sabe Perfecto pa' estar descargando Si lo pienso y ya lo pienso, se me están alebretando Y yo no sé lo que me facha Ya son las once de la noche y yo no puedo estar en cacha Ahora mismo voy tumbando Y a todas las nenas de la discoteca le estoy avisando Suéltalo, Lucas Ando buscando una chiquita pa' esta noche Que sea bien gozadora pero que no sea borracha La boca ya está pa' party Hoy estoy pa' qué La boca ya está pa' chacha Repítelo pa' que se ve Y no me importa que me quiten lo poquito que me quita Si tú te sales a la calle pa' cantarla La boca ya está pa' party Dicen La boca ya está pa' chacha Dic, dic, dicen Ah, 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 ah Toco, toco la mano arriba Quiero ir más atrás, pa' que tú estás Quiero ir más atrás, pa' que tú estás Repítelo, cabrón Ah, 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 ah Toco, toco la mano arriba Quiero ir más atrás, pa' que tú estás Quiero ir más atrás, pa' que tú estás Oye, oye, hoy estoy pa' fumar y pa' beber de esto Y si tú tienes lo veo, vete, pon el don Si quieres trae una amiga o si no trae don Que hay que parla pa' gastar un montón Here we go Y dale, nena, métete pa' coger carretera Hasta que grites mi billetera Y nos vamos de afuera Olvítalo, escucho la pena Baila tu cuerpo, alegría, macarena Suéltalo, luján Ando buscando una chiquita pa' esta noche Que sea bien gozadora Pero que no sea borracha Porque hoy estoy pa' party Hoy estoy pa' qué Porque hoy estoy pa' chacha Repítelo pa' que se vea Y no me importa que me quiten lo poquito Que me quita Si tú te sales a la calle pa' cantarla Porque hoy estoy pa' party Dicen Porque hoy estoy pa' chacha Dic, dicen Quiero ir más hasta atrás Pa' que tú le estás Quiero ir más hasta atrás Pa' que tú le estás Vamos allá Quiero ir más hasta atrás Pa' que tú le estás Quiero ir más hasta atrás Pa' que tú le estás Quiero encontrar una mamita Que le guste la música Que le vaya a toa Y siempre diga sí No tiene alguna negativa Agua fiesta Cuando la cosa está rica Diga que se quiere ir Por eso digo yo Punto con coma Punto con coma Estas son las chicas Que me gustan a mí Pa' el party Sí, sí Vengan todas a mí Cuando quedan muchas chachas Para mí Ando buscando una chiquita Pa' esta noche Que sea bien gozadora Pero que no sea borracha Porque hoy estoy pa' party Hoy estoy pa' qué Porque hoy estoy pa' chacha Repítelo pa' que se vea Espérate, 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 espérate Ah, no, deja, deja Y no me importa Que me quiten lo poquito Que me queda Si tú te sales a la calle Pa' cantarla Porque hoy estoy pa' party Dicen Porque hoy estoy pa' chacha Dip, dip, dip Desde la galaxia LKM Un mensaje te envía Luki Esto sí es un pelo Ja No es lo que yo decía Me un recenario Es la campaña Vamos todo el mundo Mano arriba Mano arriba Vamos todo el mundo Mano arriba Todo el mundo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Lo que tú querías El querorismo hasta atrás Pa' que tú estás El querorismo hasta atrás Pa' que tú estás LK Manía LKM DJ Prong Mercenario Seguimos trabajando A diario Señor Philly Oye LK Manía Lo que tú querías LKM El escondite del loco Mucho pegadito Mucho pegadito Como se ponen los chamaquitos